Hoy mis queridos hermanos es un día de gloria y de victoria donde vamos a sentir nosotros ese llamado de Cristo en nuestras vidas y hoy hay que responderle con alegría porque en cualquier momento nos va Dios a mandar un signo especial en nuestra vida sobre todo aquellas personas que están esperando sanidad hoy vamos a tener en cuenta aquellas personas que están padeciendo de un cáncer, de una depresión, de una enfermedad vamos a orar porque hay necesidad y yo creo que este canal nos tiene que ayudar a nosotros a tener un aliento, a tener fuerzas, a levantarnos en los momentos más difíciles y sobre todo nuestra solidaridad con ustedes cuando hay un enfermo en su casa, cuando hay una persona que tiene un problema, una dolencia o una necesidad no están solos, cuente con nuestras oraciones Hoy el Evangelio mis queridos hermanos es tomado de San Marcos capítulo 3 versículos 3 al 19 y nos dice la bendita palabra en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron constituyó a doce para que se quedaran con Él para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios constituyó entonces a los doce a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro después a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo a quienes dio el nombre de Buanerges es decir, hijo del trueno a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote que después lo traicionó que bien hermanos estos apóstoles les tocó pasar momentos difíciles la cosa no fue tan fácil ellos cuando le contestaron sí a Jesús supieron que el camino era tremendo era difícil pero no imposible ellos nunca pensaron seguramente que iban a tener a cosas como lo que le ocurrió a Jesús que iban a tener por ejemplo grupos de personas que los iban a criticar los iban a perseguir no a veces creemos que seguir los caminos de Dios es fácil no, no es fácil pero tampoco es imposible se pueden hacer vamos a tener momentos en que la gente nos va a apreciar pero también vamos a tener personas que se les va a meter el demonio y van a ser personas que nos van a criticar nos van a enjuiciar, nos van a condenar igual les pasó a estos apóstoles estaban al lado de Jesús y pensaban que lo tenían todo pero hubo persecuciones entre ellos imagínate mis queridos hermanos que Jesús no ha terminado de llamar a sus apóstoles Jesús no ha terminado de llamar a sus discípulos nos sigue llamando a cada uno de nosotros y el momento en que nosotros les respondemos bien sea en un círculo de oración en un ministerio dentro de la iglesia en lo que realmente vemos nosotros que podemos servir al prójimo como lectores, como mujeres, como acomodadores en un coro, como ministros extraordinarios de la Eucaristía etc. allí somos apóstoles del Señor somos discípulos del Señor recuerda nosotros no seguimos su nombre nosotros seguimos a Cristo y lo seguimos siguiendo porque Él nos sigue llamando a cada uno de nosotros que Dios me lo bendiga mis queridos hermanos hoy en esta gran fiesta memoria de San Francisco de Sales obispo y doctor de la iglesia que Dios me lo bendiga a todos ustedes recuerda sube la mano, alza la mano, arriba las manos que ahí viene la bendición recuerda de ser un apóstol mega giga bendecido en este púlpito digital muchas bendiciones para todos ustedes gracias gracias Amén.